Washington Post publica reportaje con mentiras sobre supuesta destrucción de tesoros arqueológicos en un tramo del Tren Maya. Ya lo había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento y en este momento la vamos a desmentir. El diario estadounidense de Washington Post pidió a través de su corresponsal Kevin CIF documentar la labor de campo del INAH en el proyecto del Tren Maya, lo cual ocurrió pues el INAH le proporcionó información de los frentes de excavación, de los procesos de investigación vinculando al salvamento arqueológico en el Tren Maya, todas las facilidades. Seis meses después, The Washington Post publicó un reportaje con el título Destruyendo tesoros mayas para construir un tren turístico, lo cual es absolutamente falso. Sorprende la falta de ética y veracidad por incluir datos erróneos, imprecisos o mal interpretados, por falsar declaraciones, por omitir información relevante y sobre todo por revelar una posición parcial, tendenciosa y prejuiciada que sin miramientos descalifica el largo trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de conocimiento. Una verdadera falta de respeto. Vamos por partes. En el caso del Tren Maya, el salvamento se basa en una metodología que emplear recursos tecnológicos de vanguardia para responder con mayor eficiencia al reto de investigar y proteger los monumentos arqueológicos localizados en el trayecto del sistema ferroviario, es decir, los siete tramos. Contrario a lo que afirma The Washington Post, la clasificación se basa en una metodología innovadora y en los más altos estándares de calidad internacionales para la intervención y diagnóstico de patrimonio en obras de infraestructura. El INA, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la FONATUR, y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de los consorcios constructores, han realizado las modificaciones necesarias al proyecto del tren para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico. Gracias a estos trabajos de salvamento se han recuperado información valiosísima y se han obtenido relevantes hallazgos, los cuales han sido salvaguardados con técnicas de protección aprobadas por el Consejo de Arqueología del INAH y han quedado registrados con tecnología de punta que permitirá a los especialistas su estudio durante las próximas décadas. Los bienes muebles recuperados se encuentran resguardados y actualmente son estudiados y restaurados por especialistas del proyecto. En el proyecto del Tren Maya, por primera vez en México, se ha implementado de forma sistemática la conservación in situ de los monumentos a través de terraplenados con geomaya, muros de tierra armada y pivoteos, procedimientos que han permitido garantizar la preservación de más de mil 90 monumentos que se encuentran en el derecho de vía del tren, insistimos, de los siete tramos. Cabe señalar que estas medidas han permitido atender recomendaciones expresadas por organismos internacionales como la UNESCO. Asimismo, únicamente en siete casos se han implementado medidas excepcionales para reubicación de monumentos. Queremos reiterar, esta mañana el Tren Maya respeta el medio ambiente y el patrimonio arqueológico de la cultura maya. Se han preservado 31 mil 306 bienes inmuebles, cimientos, basamentos y albarradas, más de mil cuevas y cenotes, más de 700 mil fragmentos de cerámica, 463 osamentas y 576 vasijas. Además, se invierte en mejorar 26 zonas arqueológicas y crear nueve centros de atención a vigilantes. Gobierno de México. Gobierno de México.